Los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Defensa Nacional y Obras Públicas firmaron este martes el convenio marco de cooperación interinstitucional para la construcción del proyecto de centros penales de reclusión. Dichos centros albergarán internos de baja peligrosidad quienes podrán continuar con su proceso de rehabilitación a través de la realización de actividades laborales y de apoyo a la comunidad. Se tiene previsto habilitar tres centros temporales de reclusión, que serán construidos en el Centro Penal La Esperanza, Zacatecoluca y Salco, donde se recluirán aproximadamente 10.000 personas. Con imágenes y reportes de Milton Jaco, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.